Gracias por ver el video. Siempre. Quiero ser muy genuina, honesta conmigo misma, honesta con Dios, honesta con el pueblo, con el mensaje que les voy a estar trayendo en esta hora. Y el mensaje es el siguiente. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en marzo. La élite estaba bien, bien pushing, bien constante en su mensaje sobre el COVID-19. Pero como comenzaron a hablar la verdad, los que tenían que hablar la verdad en tiendas en médicos, enfermeras. Y ahora también se unió el presidente, uno de los presidentes en África. Ya están hablando hasta los presidentes de la verdad del COVID-19. Y están haciendo silencio porque les conviene que la población entienda que ya todo pasó y que ya podemos disfrutar con 4 de julio. Y yo he visto con mis propios ojos donde yo vivo la actitud de que ya todo pasó y aquí no está pasando nada y vamos a celebrar todos unidos. Porque si hayan abierto las iglesias como así lo prometió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no significa que no haya un plan muy bien trazado de la élite de este planeta Tierra. Y si usted baja la guardia y usted entiende que no hay que hacer más nada para proteger su hogar orando, limpiando, cuidando de su sistema inmunológico, pues ellos van a seguir haciendo silencio. Hasta lograr su objetivo. Y para buen entendedor, pocas palabras bastan y yo no tengo que ser tan específica. En algún momento Dios me va a permitir ser mucho más específica de la información que yo tengo. Pero voy a ser sabia en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y hacer pensar a cada persona que nos escucha día a día a través de esta red social. Creo que hacer pensarle a usted sobre la verdad va a ser mucho más efectivo que yo decirle todo lo que yo sé. Es más efectivo que usted piense. ¿Por qué? Porque eso le acerca más a Dios. Y mi intención no es que usted se acerque más a mí, sino que se acerque más a Dios. Por eso es que desde el día uno de cada uno de mis videos yo lo estoy haciendo pensar. Piense un momento lo siguiente. Yo quiero que usted analice estos tres puntos. ¿Por qué ahora, que es el pico más alto del COVID-19, ya no estén tan pushing, tan constante en el mensaje? Porque el mensaje en marzo, abril y mayo fue agresivo, un mensaje muy agresivo a la población. Pero ahora hay un silencio sepulcral. Contéstese esa pregunta. ¿Por qué hoy hay tanto silencio de los mismos que dijeron la gravedad del COVID-19 y de que se requiere una vacuna? ¿Por qué hoy hay tanto silencio? ¿Por qué si se sabe de antemano que el distanciamiento social es lo más efectivo? Ahora todo es un 4 de julio y están todas las tiendas llenas a tepe a tepe y aquí no pasó nada. Piense un poquito. ¿Cómo que no pasó nada? Si en marzo o en abril fue una campaña agresiva y ahora que es el pico en asalto, yo estoy como un 4 de julio que todos vayan a las tiendas, todos vayan a las iglesias y aquí no pasó nada. Pues les voy a explicar para que usted piense. Use el cerebro que Dios le ha dado a usted. Les voy a explicar. Porque si no me funcionó por la derecha al nivel que yo quería que me funcionara, pues yo me voy a ir por la izquierda. Ay, 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 yo espero que alguien me esté entendiendo. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, que me están entendiendo. Si no me funcionó este plan por la derecha de decir que no había cura para el COVID-19 y ya la gente está fortaleciendo su sistema inmunológico, pues yo me voy a ir por la izquierda. Porque hay un plan. Hay un plan. Los políticos han hablado. La Organización Mundial de la Salud ha hablado y la Organización de las Naciones Unidas que lo mejor que pudiera pasar es un nuevo orden mundial. Y no lo dijo la doctora Ruth Marie, lo están diciendo ellos. Y el nuevo orden mundial es tan sencillo como un comunismo rampante en cada nación. Y a mí me preocupa que los mismos cristianos no estén tomando medidas. Y no les estoy diciendo de que no vayan a la iglesia. Les estoy diciendo que usted no puede bajar la guardia. Y bajar la guardia es que usted se proteja, que usted mantenga su sistema inmunológico elevado, que usted limpie su casa, que mientras usted tenga la oportunidad dentro de la iglesia de usar mascarillas, pero yo no sé si usted sabía que el tema del COVID-19 no ha terminado. Ahora es que comienza. Y eso no se lo va a decir nadie. Escuche bien. Apunte el nombre de la doctora Ruth Marie Calderón que lo están diciendo hoy a finales de mayo. El tema no ha terminado. Ahora es que comienza. Y las mujeres están pendientes a ir a las tiendas a comprarse zapatos y ropa nueva. Y los hombres están pendientes a correr a la playa para respirar un poco de aire. Oiga, no se deje coger de tonto. Esto es real, lo que está viviendo la humanidad. Y es triste que sean muy pocos los que estén hablando la verdad. Yo no salgo de mi casa sin el aceite de derratero. Tengo unas amistades de Puerto Rico que se están quedando ahora mismo aquí en mi casa. y ellos son testigos de que yo estoy usando todo lo que yo estoy hablando a ustedes por las redes sociales. Y yo sigo recibiendo llamadas de amistades con el COVID-19. Y que han sanado con todas las cosas que hemos dicho por esta red social. Significa entonces que el COVID-19 no ha muerto. Y si el COVID-19 no da el resultado que esperaban, ¿qué usted cree qué va a pasar? Vamos a pensar un poquito, dale. Pensemos un poquito. Si no me da el resultado COVID-19, yo me voy a encargar de que dé resultado otra cosa, ¿cierto? Si hubiera un plan para un nuevo orden mundial. Yo le estoy hablando a los entendidos y a los sensatos en este momento. No sea terco, no sea lectivo y no nos hagamos los idiotas. Esto es real. Y es mucho más fácil y estratégico que yo le haga pensar al mundo que todo ya está bien. Ay, ay, ay. Hay alguien que Dios le está hablando en este momento. Es mucho más fácil y estratégico que yo haga pensar que todo está bien. Pues claro. Pregúntele a Italia si todo está perfectamente bien. Porque si no es la parte de la salud, es la parte económica la que está siendo golpeada. Pero hay algo que te va a hacer abrir los ojos de que tú entiendas que no todo está bien. que la iglesia no debe de bajar la guardia y seguir orando y seguir clamando. ¿Por qué a estas alturas ahora la ONU y la OMS están más calladitos? Piense un poquito. Si esto era tan grave, ¿por qué ahora estamos haciendo silencio? Porque están estudiando su plan estratégico. Su plan estratégico. Porque si no me funciona por la derecha, yo me voy para la izquierda, pero yo me voy a encargar de que venga el nuevo orden mundial. ¿Y qué está haciendo la gente? Yo ayer fui con mis amigos a buscar una camisa que quería a mi amigo y no pudimos entrar. No cabía un carro en las carreteras. Así que usted va a entender por qué en junio y en julio acontecerá lo que va a acontecer. Porque somos creyentes de el hombre. El político dijo ya todo está resuelto, yo me lanzo, bueno, me voy con toiteni. Dios no me lo dijo, pero me lo dijo el presidente. Me voy con toiteni, me lanzo, pero con toiteni. ¿Pero qué es eso? Dios habla. Todavía Dios habla. Pídale al Señor dirección, Dios. ¿Tú quieres que yo ahora vaya a todos los outlets? Que yo vacíe Plaza de las Américas. Que yo corra por todas las playas de Puerto Rico. Dios, tú quieres eso para mí, en serio. Dios te lo va a poner en tu corazón. No me tienes que creer a mí, créele a Dios. nos lanzamos a las calles, por lo que digan los políticos. Eso es ser tonto. Yo me lanzo a la calle si Dios trae paz a mi corazón. Así yo me lanzo a la calle y con aceite de ratero y con todas las cosas que yo les he contado. pero estamos al garete de nuevo. ¿Y sabe por qué estamos al garete de nuevo? Porque todavía no hemos entendido el mensaje de Dios. Vuelvan a mí. Ese es el mensaje de Dios. Vuelvan a mí. Pueblo mío, vuelve a mis pies. A mí me dio tristeza como las iglesias ¡Ay! Donald Trump dijo que abriéramos las iglesias. Perdón. No es con Donald Trump que vamos a llegar al cielo. Dios, te damos gracias. Gracias. Porque tú nos has permitido poder volver a reunirnos en la iglesia. No, lo que yo estoy escuchando es Donald Trump. Fue el que dijo que abriéramos oiga, por favor, si usted es líder, si usted es líder, por favor, volvamos a aterrizar al mundo de Dios y no al mundo de los políticos, por favor. Si usted baja la guardia haya usted, yo he recibido hoy tres llamadas con COVID-19. Láncese a la calle que el plan estratégico les va a funcionar entonces a la élite. sea responsable. Esta es la doctora Ruth Marí Calderón comprometida contigo, con los tuyos, pero por encima de todo eso, con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.